Saludos a todos, por fin se hizo el milagro, actualmente ya se han completado 10 capítulos Y eso no es todo, al parecer Togashi sigue trabajando en el capítulo 411 Eso está muy pero muy bueno ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos Togashi para vato, parece que me hizo caso y se compró su brazo robot Y como van las cosas, oh, son más que buenas noticias, ¿qué más les podría decir? Posiblemente se anime hasta sacar 3 tomos, sería excelente De hecho que sí, porque como habrán podido ver las últimas publicaciones de Togashi No han dado tantas pistas con respecto a los capítulos que ha estado realizando Pero a modo de nostalgia, según pienso yo, ha mostrado diferentes tipos de ilustraciones Acá tenemos a Gon, esa mano verde de quién será, no lo sé Acá tenemos a Yusuke Urameshi junto con su waifu Y también a la waifu Pito-sama Oh mira, Killua nos está saludando, oh Dios mío Esto es más que bueno, me da la impresión de que de buena manera sí vamos a poder ver el final Tengo ese deseo, así como muchos otros que somos fans de esta obra Honestamente yo tenía en mi cabeza dos cosas que se animaran Una era el anime llamado Dragon Quest de hace mucho tiempo Que salió una versión de los 90 Y en el 2022 creo, o 2020 no creo que salió Y lo remasterizaron y terminó Nunca en mi vida pensé que iba a ver el final En sí ya lo había visto en el manga, pero animado no, la verdad es que no Así como todos tenemos diferentes gustos en el anime Sea shonen, shoujo, lo que sea Solo espero ver el final de esta obra maravillosa Llamada Hunter's Hunter Y honestamente no le voy a dar tanta importancia a otro anime Como es este de acá Diré, ah ya no me importa nada Por fin terminó, no lo puedo creer, viví para contarlo Algo así, ¿no? Pucha y si no termina, ah, me creo una novela y se acabó En fin, solo esperamos que el maestro Togashi acabe su obra Yo la verdad le tengo bastante fe Togashi, por favor, no me falles Pues al ritmo como va, puede que sí, ah, puede que sí En fin amigos, hasta acá hoy el noticiero de Hunter's Hunter Cuídense mucho, hasta otra Chau 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 Chau